Es el momento de decir gracias a este lindo deporte, siempre que sea lo mejor de mí. Uno de los mejores futbolistas en la historia del Ecuador anunció su retiro de las canchas debido a un desgaste articular de rodillas severo, lesión que comenzó cuando tenía 29 años. Comenzó en el humilde Caribe Junior, donde estuvo hasta el año 2000. Tiempo en el que decidió dejar atrás toda su niñez para ir en búsqueda de su sueño, llegando a las canteras del querido El Nacional. Donde debutó en el 2003, club al que siempre consideró como su hogar. En el 2005 debutó con la selección nacional, donde marcó dos goles de los cinco, con el que Ecuador venció 5 por 2 a Paraguay. Tras quedar campeón nacional con la escuadra militar y ser una de las figuras del equipo, las puertas del viejo continente se le abrieron a un joven y decidido Antonio Valencia. En el 2005 desembarcó en el Villarreal de España, donde solamente estuvo un año, y tras un paso fugaz por el recreativo de Huelva, donde consiguió un título de la segunda división, la Premier League lo esperaba. Antonio se catapultaba en la élite del fútbol mundial de la mano del sencillo Wigan, donde deslumbraría por su habilidad, por la banda y su tremenda velocidad. En el 2009 sería muy especial, no solo para él, sino para todo un pueblo que veía expectante como uno de los suyos llegaba a una de las escuadras más prestigiosas a nivel mundial, logrando algo completamente histórico. Valencia se convertiría en jugador del Manchester United, bajo la tutela de Sir Alex Ferguson, y en donde habían pasado estrellas como Cantona, Beckham, Ronaldo, entre otros. Siendo Diablo Rojo, siguió haciendo historia como ser el primer y único ecuatoriano en llegar a la final de Champions League, alzar la UEFA Europa League, siendo figura y capitán del equipo. También, varias veces, elegido el mejor jugador del Manchester United, y nominado a los premios de VES de la FIFA. A mediados del 2019, y tras poner fin a su etapa en el viejo continente, el tren amazónico regresaría a Ecuador de la mano de Liga de Quito, cosa que no fue bien recibida por la hinchada de El Nacional. Valencia alcanzó dos títulos con los salvos, y rápidamente se ganó el cariño de la hinchada, pese a todo el mal ambiente que rodeaba su nombre. Como último capítulo, escogería a México, donde se convirtió en jugador de los Gallos Blancos del Querétaro, siendo capitán y símbolo durante su estadía, marcando también un gol. Creó una fundación que lleva su nombre, con la cual ha ayudado a varios niños de su población natal. Bueno, sí, contento porque el técnico, los compañeros me dieron la oportunidad de ser capitán en este gran partido. Pero me voy con la conciencia limpia, que he dejado todo en cada partido, en cada entrenamiento, entonces por ahí me quedo un poco más tranquilo. Además, es el sudamericano con mayor cantidad de partidos en la Premier League, con 325 encuentros. Soy una persona muy apasionada por mi país, siempre quise dar lo mejor, espero que Ecuador se haya sentido orgulloso de mí, siempre lo quise hacer de la mejor manera. Muchas gracias, Antonio Valencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!